Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase de teoría y vamos a repasar primero de qué se trataba esto del número de Avogadro, que es lo último que habíamos visto en la teoría, el concepto de mol y el concepto de masa molar o peso molecular, también se le suele llamar, y volumen molar. El número de Avogadro nos dice que es el número de átomos de carbonos individuales que hay exactamente en 12 gramos del átomo del carbono 12, mejor dicho. Y tiene un valor, ese valor habíamos visto en la clase anterior que era un número muy 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 grande, lo cual tiene sentido porque si nosotros pensamos en partículas, que los átomos son partículas muy pequeñas, invisibles, imagínense la cantidad de átomos que va a haber en 12 gramos de carbono. Y de ahí sale el concepto de mol, ¿no es cierto? Porque los químicos trabajamos con cantidad de materia, pero a ver, la cantidad de materia no es suficiente, digamos, trabajar con las unidades convencionales del sistema internacional o del CGS, y por eso los químicos han inventado una unidad que es el mol. Y el mol no es otra cosa más que la cantidad de materia que contiene un determinado número de veces el número de Avogadro de partículas. También podemos decir que el mol es el mol o un mol es la cantidad de materia que contiene 6,022 átomos, moléculas, iones de otras partículas. Es decir, el mol es una unidad que nos mide la cantidad de materia, así como tenemos el kilogramo, el gramo, la tonelada, esas unidades que nos miden cantidad de materia, los químicos usamos esta unidad que es el mol, que también nos mide cantidad de materia. Ahora, nos mide de una manera especial, ¿no es cierto? Porque mide por, toma como una unidad al número de Avogadro. Es decir, un mol, dice, es la cantidad de materia que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas, podríamos decir aquí. Donde esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etcétera. No debemos perder de vista esto, que un mol es una unidad que nos mide cantidad de materia, que contiene el número de Avogadro de partículas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, tengo un mol de átomos de cobre, como el ejemplo que estaba arriba, lo que estamos diciendo es que tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre. Es como decir, como una unidad que se usa en la vida cotidiana, como la docena, por ejemplo, ¿no? Uno va a veces al verdulero y pide una docena de naranjas. No le dice 12 naranjas. O bueno, a veces algunos sí, pero lo más común es decirle, deme una docena de naranjas, por favor, deme una docena de mandarinas, o algo así, ¿no es cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Para evitar expresar los tan grandes, lo que hacemos es usamos el concepto de mol. Y entonces decimos, un mol de átomos de cobre, un mol de moléculas de agua, un mol de átomos de carbono, un mol de electrones. Y en todos estos casos lo que estamos diciendo es 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? De ahí se desprende entonces el concepto de masa molar, donde la masa molar es la masa expresada en gramos de un mol de átomos o de moléculas, ¿sí? O de un mol de compuesto químico sería, ¿no es cierto? Se la suele simbolizar con esta M así, medio rara, pero en definitiva a veces algunos la simbolizan con la M mayúscula nada más, no importa. Lo que importa aquí es entender qué simboliza eso. Eso simboliza los gramos mol, por ejemplo, si estamos hablando de átomos, de un mol de átomos, o los gramos mol de un mol de moléculas, ¿sí? Ya vamos a practicar también sobre esto. Por ejemplo, si ustedes miren su tabla periódica y díganme, por ejemplo, el sodio, ¿cuál es la, a ver, el peso atómico relativo o la masa atómica relativa del sodio? Alguien que me diga, por favor. 22,99. 22,99. O sea que podemos... 22,99 gramos mol. No, 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 no. Yo pregunté la masa relativa del sodio. ¿Me pueden responder de nuevo, por favor? 23. 23 o 22,99. Y nada más, porque es masa relativa, no tiene unidades, ¿sí? Ahora, si yo pregunto ¿cuál es la masa molar del sodio? ¿Qué me responden? Vamos, tampoco quería intimidarlos. ¿La masa molar del sodio tiene unidades? Es un modelo de moléculas. No. La masa molar del sodio es exactamente, el número, es exactamente igual a la masa atómica relativa, solamente que le agregamos la unidad gramos mol. Entonces, la masa molar del sodio es 23 gramos mol. ¿Se entiende? Díganme, por ejemplo, la masa atómica relativa del oxígeno. ¿16? ¿16? ¿16? Redondado, 16. Ahora, díganme, ¿la masa molar del oxígeno? 16 gramos mol. 16 gramos mol. 16 gramos mol. 16 gramos mol. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ese 16 gramos mol? Significa que en un mol de átomos de oxígeno hay 16 gramos, o pesan, o tienen una masa de 16 gramos. Anoten eso, por favor, porque es importante. Si estamos hablando del oxígeno, decimos que la masa atómica relativa del oxígeno es 16, mientras que la masa molar del átomo de oxígeno es 16 gramos mol. ¿Y qué significa esto? Que en un mol de átomos de oxígeno pesan, o tienen una masa, de 16 gramos. ¿Se entiende? Esto es importante, chicos. Es muy importante que lo entiendan, porque lo van a necesitar mucho en esta asignatura y en el resto de la carrera, por supuesto. Otro concepto que también está ligado a esto es el volumen molar. Ahora, el volumen molar es un concepto que se usa para cuando estamos trabajando con gases. ¿Sí? Entonces... ¿Podría repetir lo de un gramo? ¿Cómo? Lo del un gramo que en un gramo y eso, ¿qué repitió? En un gramo. Lo de 16 gramos. Lo del oxígeno. Sí. Dije que... No sé cómo lo dije, ¿no? Pero... Dije que la masa atómica relativa del oxígeno es 16, mientras que la masa molar es 16 gramos por mol. Y eso significaba que mol de átomos de oxígeno tienen una masa de 16 gramos. Muy bien. Igual queda grabado, chicos. Pero es importante que vayan tomando nota, aprendiendo a tomar nota también. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y aquí, con esto de las condiciones normales, hay que empezar a prestar atención. Porque después, una cosa son las condiciones normales para gases, otra después va a ser para termoquímica, y otra después va a ser para... para pila, cuando veamos allá al final de la asignatura. Por ahora, nos concentramos en gases. Entonces, es el volumen, el volumen, el espacio, estamos diciendo, que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y eso es para todos los gases lo mismo, 22,4 litros por mol. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que es una molécula diatómica, en la naturaleza, uno lo encuentra como una molécula diatómica, es decir, formada por dos átomos de oxígeno, un mol de oxígeno ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? ¿Qué significa condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, que la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, otra forma de medir. Ya vamos a ver que la presión se puede medir en varias unidades. Aquí solamente puse dos, atmósfera y milímetros de mercurio. Entonces, la presión normal es una atmósfera y o 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura normal para gases, para gases, insisto esto, es de 0 grados Celsius o 700 grados Kelvin. Fíjense un detalle aquí. Grados Celsius sigue llevando el cerito este. Grados Celsius. En cambio, grados Kelvin, no. Grados Kelvin solamente lleva la K, no lleva el cerito. Así que no quiero ver por ahí escrito grados Kelvin también le ponen el cerito. Eso ya no se usa más. Ya no es más así. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Profe, puede ser que dijiste 700 Kelvin. No, no, 273 Kelvin. La temperatura normal para los gases es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. vamos a ver la materia y energía y la relación que existe entre ambas, ¿no es cierto? La materia todos conocemos, alguna vez escuchamos hablar y decimos de todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La energía en cambio es una medida de la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. ¿Sí? O sea, son dos conceptos completamente distintos que después vamos a ver que están relacionados, pero en definitiva son, parten de conceptos distintos. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de materia, por favor? ¿Una mesa? Una mesa, sí. ¿Puede ser las moléculas del oxígeno? Las moléculas de oxígeno ocupan un lugar en el espacio? Sí. ¿No? Sí. Sí. Muy poco. Muy pequeño. Porque tienen masa. Tienen masa y ocupan un lugar en el espacio. Es muy pequeño el volumen que ocupa, pero en definitiva ocupan un lugar. O sea, que las moléculas de oxígeno es materia. ¿Sí? Las moléculas de nitrógeno, las moléculas del aire que nos rodea, es materia. Eso es materia. La luz es materia. Los fotones no tienen masa. Es una energía. Actúa con dualidad. Actúa con dualidad. Bueno, a ver, les voy a dejar esa pregunta para que la averigüen ustedes. ¿La luz es materia? ¿Al mismo tiempo? ¿Cómo? Puede ser que actúa con una onda dualidad que es materia y al mismo tiempo. Dualidad no significa eso, pero ya vamos a ver toda una parte de la materia en donde explicamos a la radiación. Así que no se preocupen por eso. Lo que yo quiero saber ahora es muy simple, si la luz es materia o no. Nada más que eso. No, profe. No, profe. Yo creo que no es. Les dejo la pregunta. Les dejo la pregunta. Averigüen, a investiguen. Ahora bien, la energía se puede medir en varias unidades y hay varias equivalencias entre ellas que tienen que ir aprendiéndoselas porque esto les va a facilitar mucho los cálculos. Y sobre todo después, más adelante, van a necesitar mucho este tipo de equivalencias. La energía se puede medir en calorías o en joules, se puede medir en hergios, se puede medir en electronvoltio, en donde fíjense las equivalencias. Por ejemplo, un joule equivale a 10 a las 7 hergios. ¿Sí? O sea que aquí puedo armar un factor unitario. Un joule es equivalente a 10 a las 7 hergios. Entre caloría y joule, por ejemplo, una caloría equivale a 4,184 mejor dicho, joule. O un joule son 0,239 calorías. ¿Sí? Hergios. Hergios, bueno, sabemos que es lina por centímetro, ya lo vimos hace unos días, y joule es newton por metro. ¿Sí? Electronvoltio, fíjense, un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Un joule es 6,2 por 10 a la 18 electronvoltio. ¿Sí? Las más importantes que ustedes tienen que saber es esta. Un joule es igual a 10 a las 7 hergios y una caloría es 4,184 joule. O la inversa, un joule es 0,239 calorías. Esas son las más importantes que vamos a usar nosotros aquí en este curso. Muy bien. Algunas propiedades de la materia. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades químicas son las propiedades que exhibe la materia cuando experimenta cambios en su composición. ¿Sí? Por ejemplo, al magnesio metálico cuando se combina con el oxígeno del aire se genera el óxido de magnesio. ¿Sí? Esto es muy linda la reacción para verla porque ustedes pueden poner en YouTube o en cualquier buscador ponen reacción del magnesio con el oxígeno y van a ver que uno agregando una pequeña una pequeña chispa por ejemplo con un encendedor prende la barra de magnesio y se produce automáticamente se quema. ¿Sí? Se produce una combustión. ¿Eso es por qué? Porque se oxida rápidamente el magnesio que es sólido se combina rápidamente con el oxígeno del aire que es gaseoso y se forma este óxido de magnesio sólido. ¿Sí? Entonces una propiedad química del magnesio es que puede reaccionar con el oxígeno del aire. ¿Sí? Y también podemos decir que una propiedad química del oxígeno del aire es que puede combinarse con el magnesio. ¿Sí? Entonces fíjense que es una propiedad que produce cambios en la composición. ¿Por qué? Porque hay una reacción química de por medio. Fíjense que dos moles de magnesio se combinan con un mol de oxígeno para dar dos moles de óxido de magnesio. ¿Sí? En cambio una propiedad física son propiedades que exhibe de la materia en ausencia de cambios en su composición. O sea que ahí está la palabra clave ¿no es cierto? En un caso tenemos propiedades que experimentan cambios en su composición las propiedades químicas y en otro caso tenemos propiedades que se producen o se manifiestan en ausencia de cambios en su composición las propiedades físicas. ¿Sí? Por ejemplo el color la densidad la dureza el punto de fusión el punto de ebullición son propiedades que no experimentan cambios en la composición de la materia. Estas propiedades uno las puede dividir a su vez en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo el volumen el volumen es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿Sí? No es lo mismo medio litro de agua que un litro o medio kilo de carne que un kilo. ¿Sí? Las propiedades intensivas cambios no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo la densidad el punto de fusión el color ¿Sí? Todas las propiedades químicas también son intensivas. A ver un poquito aquí por ejemplo quiero detenerme porque por ahí quizás alguno lo tiene muy poco aprendido el tema del punto de fusión el punto de ebullición por ejemplo ¿no? La mayoría de ustedes sabrá que el agua por ejemplo tiene un punto de fusión de cero grados. Eso significa que a cero grados cuando el agua está en cero grados hay un equilibrio entre el agua en estado sólido y el agua en estado líquido ¿Sí? Pero esto no depende de la cantidad de materia que yo tenga yo puedo tener un litro de agua y es exactamente lo mismo el punto de fusión va a ser exactamente a cero grados celsius o si voy al punto de ebullición vamos a suponer que pongo a hervir un litro de agua por un lado y por otro lado pongo a hervir medio litro de agua ¿sí? Bueno quizás el de medio litro de agua comienza a hervir antes pero si yo pongo un termómetro ahí voy a darme cuenta de que eso está hirviendo a cien grados celsius al menos en condiciones normales ¿no cierto? Está hirviendo a cien grados celsius y cuando comienza a hervir el agua el jarrón o lo que sea que tiene un litro de agua también va a hervir a cien grados celsius entonces no depende de la cantidad de materia el punto de ebullición sigue siendo el mismo ¿sí? no es lo mismo hervir a hervir medio litro de agua que hervir un litro de agua en el sentido de cuando uno toma el punto de ebullición ese es exactamente el mismo y por eso decimos que es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia muy bien esto voy a un poquito rápido chicos porque se supone que esto ya lo saben ¿eh? muy bien la materia esto es un cuadro sin óptico nada más de lo que estuvimos de lo que estuvimos hablando la materia se clasifica en mezclas y sustancias ¿no es cierto? la materia posee propiedades físicas y químicas habíamos dicho que las las físicas es cuando no había cambios en su composición y las químicas cuando sí había cambios en su composición dentro de las propiedades físicas tenemos también las intensivas y las extensivas luego la materia experimenta cambios esos cambios pueden ser físicos o químicos ¿sí? los cambios físicos no se altera la composición química de la sustancia por ejemplo los cambios de estado como dije recién el punto de fusión o el punto de ebulición en cambio los cambios químicos valga la redundancia se altera la composición química de las sustancias y entonces ahí tenemos una reacción química ¿sí? muy bien la materia como dije se clasifica en mezclas y sustancias las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas ¿sí? ya vamos a ver esto la mayor parte de la materia que se encuentra en el universo está o es homogénea o es heterogénea ¿sí? ya vamos a ver de qué se trata eso también con más un poquito más de detalle aunque se supone que ya lo saben ¿no es cierto? se clasifica en sustancias simples y compuestas sustancias simples son aquellas que están formadas por un mismo tipo de átomos y sustancias compuestas es cuando están formadas por dos o más átomos a ver por ejemplo a ver ¿el agua es una sustancia simple o compuesta? compuesta 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 ¿no es cierto? porque está formada por dos tipos de átomos oxígeno e hidrógeno ¿sí? el oxígeno ¿es una sustancia simple o compuesta? simple 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 porque está formada solamente por átomos de oxígeno ¿sí? entonces esto podríamos resumirlo un poquito más todavía y utilizar algo que tenemos a mano siempre o que siempre lo debemos tener utilizar la tabla periódica y podemos decir que las sustancias simples son aquellas que están en la tabla periódica si yo encuentro en la tabla periódica es porque es una sustancia simple por ejemplo ¿el hierro es una sustancia simple o compuesta? simple simple ¿no es cierto? ¿el cobre es una sustancia simple o compuesta? simple 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 ¿el acero? ¿el acero? ¿es una sustancia simple o compuesta? compuesta compuesta porque ya es una aleación ¿no es cierto? entonces también podemos usar la tabla periódica para esto y si está en la tabla periódica entonces es una sustancia simple si no lo está es una sustancia compuesta muy bien avanzamos vamos ahora a ver un concepto o dos conceptos muy importantes que son la conservación de la energía y la conservación de la materia la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse solamente puede transformarse de una forma en otra esto es muy importante la energía no se crea ni se destruye solo se transforma ¿sí? y el hombre ha aprendido a lo largo de muchos años a dominar justamente estas transformaciones y así por ejemplo podemos encontrar una central hidroeléctrica en donde transforma la energía hídrica que trae el agua la transforma en energía eléctrica y gracias a eso tenemos electricidad en nuestros hogares ¿sí? o transforma la energía nuclear en las centrales nucleares la transforma en energía eléctrica y así o por ejemplo transforma la energía química de los combustibles que tiene la nasta o que tiene el gasoil o el kerosene transforma esa energía química la transforma en energía de movimiento para mover un automóvil por ejemplo que luego es energía cinética lógicamente ¿no? bueno entonces la energía no se crea ni se destruye veamos un ejemplo muy sencillo vemos a este chico que está haciendo no sé cómo se llama esto ¿es skate? ¿se llama esto? ¿está haciendo skate? ¿cómo se llama este deporte? bueno está haciendo skate y está en una en una rampa muy este muy característica de las personas que practican esto que tiene una forma de uno ¿cierto? ahora fíjense cuando este este chico llega aquí al final a la a esta sección ustedes ven el cursor ¿verdad? ¿ven lo que estoy indicando? cuando este chico llega aquí al final hay un instante en que él se queda quieto es un instante dura un instante ¿sí? y después empieza a bajar nuevamente ¿no es cierto? empieza a bajar toma velocidad y llega a este punto aquí arriba en donde hay nuevamente un instante en el que quieto y deja de subir para comenzar a bajar nuevamente ¿sí? ahora bien cuando está aquí arriba tiene y en ese instante del que yo le hablo en el que queda quieto ¿tiene energía cinética? sí no 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 porque está quieto no en ese instante está quieto entonces no tiene energía cinética tiene energía potencial ¿sí? ahora bien ¿qué pasa cuando a medida que él baja ¿qué es lo que ocurre? a ver ¿quién puede decirme? la energía potencial de velocidad de energía hay una transformación se transforma en energía cinética hay una transformación exactamente hay una transformación de energía de la energía potencial que tenía aquí arriba se empieza a transformar en energía cinética y cuando llega aquí al punto más bajo de la U ¿hay energía potencial? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no porque toda la energía potencial que tenía aquí arriba toda la energía potencial que tenía aquí arriba se transformó en energía cinética ahora cuando empieza a subir de nuevo ¿sí? cuando empieza a subir vamos a suponer sube para allá ¿no es cierto? cuando empieza a subir ¿qué pasa con la velocidad y la energía cinética? obviamente disminuye 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 ¿y en qué se va transformando? en energía potencial energía potencial energía potencial y cuando llega a este punto tiene la mayor energía potencial posible y cero energía cinética y así se repite el ciclo cada vez que este muchacho o chica no sé qué es parece que es un muchacho baja y sube por esta rampa ¿sí? cuando llega allí arriba tiene la máxima energía potencial y la mínima energía cinética cuando está aquí abajo tiene la mínima energía potencial y la máxima energía cinética y cuando está aquí arriba nuevamente tiene la mínima energía cinética y la máxima energía potencial a eso le llamamos conservación de la energía y es una ley ¿sí? la energía no se crea ni se destruye solo se transforma bien ahora vamos a ver la conservación de la materia y esto lo vamos a ver con una reacción química muy sencilla que todos la observamos en nuestro hogar o sí en la mayoría en una reacción química cualquiera la masa permanece constante es decir que la masa que tenemos en los reactivos antes de que comience la reacción es exactamente igual a la masa que tenemos en los productos ¿sí? a ver vamos con un ejemplo esto es la molécula de metano por ejemplo ¿sí? esta molécula está presente en el gas natural no en el que tenemos nosotros en nuestros hogares que es una mezcla de propano butano ¿sí? pero sí es el que el que viene por ejemplo por cañerías que nosotros aquí no tenemos gas natural pero sí en Buenos Aires en el sur y en muchas otras provincias existe este gas natural y lo que viene por estas cañerías es una mezcla de en el caso de el gas natural es fundamentalmente metano y etano ¿sí? pero tomemos a esta molécula al metano el menor de los hidrocarburos ¿sí? producto de la destilación de petróleo resulta que una molécula fíjense una molécula de metano se combina con dos moléculas de oxígeno ¿sí? y se produce lo que llamamos una reacción de combustión esto hace falta solo una chispa para que esta reacción ocurra luego de que ocurre la reacción resulta que se forma una molécula de dióxido de carbono o anídrido carbónico como ustedes quieran llamarlo y dos moléculas de agua que están en forma de vapor y además se produjo una liberación de energía ¿sí? que sale en forma de luz y de calor ahora fíjense presten atención ¿cuántos átomos de oxígeno hay como reactivos? esta parte es la de los reactivos ¿no es cierto? ¿cuántos átomos de oxígeno hay como reactivos? cuatro 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 ¿y cuántos átomos de oxígeno hay como producto? dos cuatro 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 los azulcitos son los oxígenos entonces aquí tengo uno dos tres cuatro cuatro átomos de oxígeno ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí como reactivo? cuatro ¿cuántos hay aquí como producto? cuatro ¿cuántos átomos de carbono hay como reactivo? uno uno ¿y cuánto como producto? uno 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 es decir que se conservó la cantidad de materia que había como reactivos es exactamente la misma cantidad que había como producto esta ley la ley de conservación de la de la materia también se la conoce como ley de la boicier o ley de conservación de la masa de la boicier ¿en dónde? en definitiva lo que estamos diciendo aquí o dando es o lo que se desprende de esto es la definición de lo que es una reacción química una reacción química no es otra cosa más que un reordenamiento de átomos ocurre un reordenamiento de átomos de los reactivos que se convierten en productos en este caso que estamos viendo hay liberación de calor ya vamos a ver también eso con más detalles ¿sí? pero también puede ocurrir otro caso en donde en lugar de que haya liberación de calor tenga que haber absorción de calor ¿sí? pero eso lo dejamos para más adelante ahora lo que quiero que entiendan con esta placa es que tenemos la conservación de la energía por un lado y por el otro lado la conservación de la materia ¿sí? muy bien avanzamos si alguien no entiende algo me pregunta ¿eh? vamos a ver esto la estructura de un átomo luego vamos a ver en la próxima unidad vamos a ver con más detalle cómo es la distribución electrónica y cómo esta se relaciona con la tabla periódica pero ahora vamos a ver así a grandes rasgos cómo es un átomo cómo es la estructura de un átomo y tomar algunas ideas sobre sus dimensiones ¿sí? bien podemos decir si miramos así como un poquito de lejos recuerden que un átomo es invisible al ojo humano y se puede no se puede ver por ni siquiera con un microscopio salvo que sea un microscopio de barrido de última generación de los que hay pocos en el mundo y se puede ver moléculas tampoco se se puede ver átomos aislados tan fácilmente esto es por una por una simple razón son demasiado pequeños ¿sí? bien entonces tenemos si uno mira el átomo un poquito desde lejos digamos podemos decir que las partículas subatómicas que son las que nos interesa a los químicos normalmente son el electrón el protón y los neutrones y fíjense que ya ahí al costadito le voy colocando el símbolo ¿no es cierto? ahora bien podemos preguntarnos estos estas partículas subatómicas el electrón el protón el neutrón ¿están formadas por partículas más pequeñas? ¿o ellas ya son lo más pequeña que hay? es decir ¿cuáles son las partículas elementales de la naturaleza? ¿con qué está formada la materia en la naturaleza? si alguien alguien quiere aportar algo por los quarts ajá a eso a eso apuntamos ¿sí? entonces aquí podemos hay varias cosas para llegar a esto ¿no es cierto? pero esto es como muy resumido pero para que ustedes tengan una idea nada más de en definitiva cómo está constituida la materia porque uno mira a la materia a cualquier trozo de materia no sé lo que a ustedes se les ocurra que tengan a su alrededor y miran y uno dice bueno a esto lo divido cada vez más pequeño hasta que llego a un momento en que encuentro al átomo ¿sí? y ese átomo está constituido por electrones protones y neutrones ahora la pregunta es ¿se puede seguir dividiendo ese átomo? la respuesta es sí se puede seguir dividiendo en partículas más pequeñas a las cuales se las llama partículas elementales ¿sí? dentro de esas partículas elementales tenemos al electrón que también se lo puede dividir y tener por ejemplo decir bueno medio electrón un cuarto de electrón una fracción de la carga que tiene el electrón y a eso le llamamos densidad electrónica pero eso ya es muy avanzado ¿sí? lo dejamos ahí en realidad todo esto es muy avanzado pero quiero presentarles para que ustedes tengan una idea de cómo está constituida la materia ¿sí? y luego tenemos quarts ¿sí? en donde tenemos estos quarts que los llamaron así el up el down el strange el charm el bottom y el top ¿sí? ahora cada quarts cada uno de estos quarts a su vez puede presentarse en tres formas diferentes ¿sí? y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque esa forma en la que se puede presentar estos quarts pueden ser rojo verde o azul pero esos son nombres chicos esos son solo nombres no no es no significa que tengan colores que los quarts tengan colores ¿por qué? porque los quarts no pueden tener colores porque para que tenga color tiene que ser al menos del tamaño de la longitud de onda de una radiación visible y eso es inmensamente grande comparado con lo que son los quarts ¿sí? en sol entonces son solo nombres el rojo verde y azul son solo nombres no significa que tengan estos colores ¿sí? así por ejemplo tenemos que un neutrón está formado fíjense por un quarts azul un quarts down rojo y un quarts down verde es decir está formado por tres quarts un neutrón un protón está formado está formado también por tres quarts pero está formado por dos quarts ups y un down un up azul un up rojo y un down verde ¿sí? muy bien ahora vamos a tratar de imaginarnos un poquito cómo sería el tamaño de estos o la relación de tamaños que hay entre estas partículas vamos a suponer que todo esto es un átomo ¿no es cierto? que no está hecho a escala porque si lo tuviéramos que hacer a escala sería imposible y ya se van a dar cuenta por qué ¿sí? fíjense el electrón tiene un tamaño de aproximadamente 10 a la menos 18 metros el 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 diámetro del del electrón es aproximadamente 10 a la menos 18 metros ¿sí? el átomo fíjense que es 10 a la menos 10 metros el núcleo es 10 a la menos 14 metros un cuar fíjense que es 10 a la menos 18 metros más o menos parecido al tamaño de un electrón ¿sí? a ver por ejemplo para darnos una idea a ver a ver si vamos a poner un átomo que estamos representando una escala ¿sí? estamos haciendo una escala superior pero de un átomo esto es como cuando los arquitectos ustedes habrán visto por ahí aunque fuese en la televisión cuando los arquitectos hacen una escala hacen a escala por ejemplo un edificio el edificio por supuesto es inmenso pero cuando lo hacen a escala hacen un edificio más pequeño para poderlo poner en una mesa y poder exhibirlo etcétera o estudiarlo etcétera en este caso lo que lo que voy a intentar hacer es al revés voy a partir de algo muy pequeño y hacerlo al muy grande para que ustedes tengan una idea de cómo son los tamaños dentro del átomo o de la estructura atómica entonces vamos a suponer que todo el átomo es un estadio de fútbol ¿sí? todo el átomo es un estadio de fútbol entonces por ahí en ese espacio andan dando vuelta los electrones y en el centro estaría el núcleo el núcleo atómico ¿sí? si todo el estadio de fútbol es el átomo el núcleo sería del tamaño aproximado de una pelota de fútbol entonces fíjense háganse la idea de ustedes en su cabeza la diferencia de tamaños que hay es impresionante con esto llegamos a la se llega se llegó a la conclusión de que la mayor parte del átomo es espacio vacío y muchos por ahí se estarán preguntando pero esto no tiene mucho sentido porque si yo toco la materia si yo la toco la golpeo no hay nada de espacio vacío y entonces ¿cómo explico esto? bueno se los dejo como inquietud lo que ahora quiero que entiendan son las proporciones que tiene el átomo ¿sí? muy bien avanzamos algunas características de las partículas subatómicas vemos por ejemplo la carga del electrón es 1,60 21 77 por 10 a la menos 19 coulomb ¿sí? la del protón es exactamente la misma pero con signo contrario fíjense el electrón por supuesto es negativo mientras que el protón es positivo la carga del neutrón fíjense que la misma palabra ya les está diciendo neutrón es neutro no tiene carga ni positivo ni negativo ni nada no tiene carga ahora en cuanto a las masas fíjense la masa del electrón es 9,1939 por 10 a la menos 31 kilogramos y la del protón es más chica perdón es más grande fíjense 1,67262 por 10 a la menos 27 la del neutrón fíjense que es muy parecida a la del protón ¿sí? están en el mismo orden de magnitud 10 a la menos 27 y hasta este numerito es muy parecido aquí es 1,67262 y aquí es 1,674 4,93 ahora bien fuera del núcleo ¿sí? ¿cómo son estas partículas fuera del núcleo? el electrón es estable el protón también es estable sin embargo el neutrón fíjense y esto va a ser importante para cuando veamos radioactividad el neutrón es inestable ¿sí? el neutrón fuera del núcleo es inestable a los 20 minutos aproximadamente se desintegra en un protón y un electrón ¿sí? el neutrón adentro del núcleo en la gran mayoría de los átomos es estable pero fuera del núcleo se desintegra aproximadamente a los 20 minutos en un protón y un electrón ahora bien veamos cómo son las relaciones de masas ¿sí? si hacemos la masa del neutrón dividido la masa del protón ustedes lo pueden hacer con su calculadora es decir esta masa la masa del neutrón dividido la masa del protón van a ver que si hacen este dividido este les va a dar aproximadamente uno porque es lo que ya estuvimos viendo este número es muy parecido a este entonces lógicamente tiene que ser aproximadamente uno ahora bien si hacemos la masa del protón dividido la masa del electrón yo ya les dije la masa del protón es más grande que la masa del electrón ahora la pregunta es ¿cuántas veces más grande si si hacemos esa división vemos que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón ¿esto qué significa? fíjense si la masa del neutrón es parecida a la masa del protón que son las partículas que están en el núcleo del átomo y a su vez la masa del protón o la masa del neutrón es 1836 veces mayor que la masa del electrón significa que la mayor parte de la masa del átomo está concentrada en el núcleo ¿se entiende? porque ahí es donde están las dos partículas más pesadas el protón y el neutrón comparado con el electrón el electrón el electrón es una partícula muy liviana es 1836 veces más liviana que el protón o podemos decirlo al revés el protón es 1836 veces más pesada que el electrón sí pero lo más importante aquí es a la conclusión a la que se arriba hay que saber hacer estos cálculos tienen que practicarlos pero a la conclusión a la que se arriba lo importante que la mayor parte de la masa del átomo está concentrada en el núcleo atómico muy bien o sea en definitiva de acuerdo a la relación que estuvimos haciendo hace un ratito la masa perdón el átomo es una es una entidad que ocupa un determinado volumen el núcleo ocupa de todo el volumen del átomo ocupa un volumen infinitesimal muy pequeño sin embargo en ese pequeño volumen está constituida la mayor parte de la masa atómica muy bien isótopos a ver cómo estamos de tiempo vamos a hacer una pequeña pausa aquí y enseguida continuamos bien no recuerdo dónde habíamos quedado con la serie de problemas vamos a continuar con esto ahora dejamos la teoría por un rato y en qué ejercicio habíamos quedado habíamos dicho que podían resolver el número 3 verdad o ya lo resolvimos a eso entonces nos dejó de tarea hasta el 6 teníamos que ir por el 7 el 3 por ejemplo cuánto cuánto da cuánto les dio el 3 a 4 6 1 0 7 por 10 a la menos 1 a mí igual profe ajá esperen que estoy haciendo a ver por 9 punto 81 exponencial a la menos 7 es igual 4 punto 6 por 10 a la menos 4 6 ajá 4 6 1 0 7 por 10 a la menos 1 a ver a todos le di así si si profe eso lo habíamos hecho ya en clase profe lo habíamos hecho en clase esperen a ver si lo pasamos a notación científica ajá exponencial pero a la menos 1 eso me resulta un poquito extraño porque dijimos que correamos la coma un lugar ajá 4 6 y está bien está bien hice mal yo la la primera vez a ver el segundo 9 punto 27 exponencial a la 3 por 1.5 1.5 exponencial a la menos 7 corríjanme si pongo mal por 8,5 ¿cuánto les dio este? 1,18 19 25 por 10 a la menos 2 sí correcto 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 vamos a ir al C 4.02 exponencial a la 5 hay algunos que ponen en la B por ejemplo que pusieron menos 3 el exponencial no era menos 2 ok gracias por 10 a la 2 estoy haciendo el el C dividido 3 punto 94 exponencial a la 2 y esto ¿cuánto les dio el el C? 1,03 05 07 61 4 por 10 elevado a la a 9 a la 9 sí ahí hay algún error elevado a 5 a mi medio elevado a 5 profe sí el mismo número pero elevado a la 5 sí pueden repetir el número alguien si puede repetir el número porfa elevado a la 2 dijeron no a la 5 el último a mi me dio 1,03 5 por 10 elevado a 5 sí a mí también yo también tengo ese profe muy muy bien dejamos ese como resultado entonces profe no importa la cantidad de números que tengamos mientras sea la exponencial correcto no no importa tanto o sea colocamos unos cuantos pero aquí todavía no vemos lo que son las cifras significativas en química analítica ustedes van a ver cifras significativas y ahí sí se va se va a volver importante digamos colocar el número de esto es el logaritmo de 3,5 por 10 a la menos 5 cuánto les dio el de sería el 3d menos 4,45 sí menos 4,45 muy bien y el e ese no entendí profe yo lo hice a mí me dio uno a mí también profe exactamente es el logaritmo natural del número e el logaritmo natural acuérdense que es el logaritmo en base e el log cuando ponemos log g eso es logaritmo decimal en base 10 claro y el ln cuando ponemos ln es el logaritmo en base e en base al número irracional e si el logaritmo natural del número e eso da 1 si entonces entonces esto es igual a 1 no va a ser bien si si claro a eso lo que yo iba a poner y a ver como el logaritmo natural ustedes lo tienen como función en la en la calculadora o sea que ponen ln directamente y como hacen para obtener el número e se aprieta alfa y después exponencial alfa bueno no sé qué es alfa en su calculadora en la acasio ajá no sé qué es alfa la verdad al lado del botón de shift está el botón alfa y se te permite poner el número e por ejemplo está bien está bien si no algunas me parece que tienen el número e e a la x por ejemplo dice o e a la i dicen algunas no es lo mismo que diga la e sola si apretas shift y logaritmo natural o sea ahí te aparece e a la x y si apretas alfa te aparece la e el número e está bien pero cuando está diciendo e a la x lo que le está diciendo e elevado a un número a qué número habría que elevarlo para que te devuelva el número e a uno a uno a uno si uno lo eleva al uno entonces te aparece el número e que es dos coma setenta y algo es un número irracional tiene mucho ah claro ahí si sale profe tiene muchos decimales logaritmo elevado a uno ahí ahí da el resultado bueno a ver el próximo a por b o sea tres coma cinco por diez a la menos cinco por cero coma cero dos por diez a la dos cuánto les dio ese a mí me dio siete por diez a la menos cinco siete por diez a la menos cinco perfecto perfecto y el dos y que es a sobre b uno coma cuarenta y cinco por diez a la menos cinco uno coma setenta y cinco por diez a la menos uno a mí también me dio así a la menos cinco a la menos cinco a la menos sí tiene que ser a la menos cinco a la menos cinco pueden decir que el resultado era el final por favor uno coma setenta y cinco por diez a la menos cinco y después este otro c que es ese un poquito más rebuscado el el que dice cuatro c elevado a la uno sobre b uno coma veinti uno coma veintidós por diez elevado a la menos nueve a ver lo voy a hacer un punto setenta y cinco ahí me dio pero el profe está hablando del cuatro del cuatro del cuatro 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 ese estoy hablando cuatro cuatro seis coma doce por diez elevado a la ocho a ver aguarda un segundito como sería el cuatro porque no lo entendí no entendí cómo hacerlo a mí me dio seis coma a la doce treinta y siete elevado a diez no diez elevado a dos uno espéren un poquito a ver a mí me dio ese resultado pero diez elevado a la a ocho a la b aguarda un segundito cierro paréntesis igual cuánto les dio seis coma doce treinta y siete por diez a la ocho a mí elevado a la ocho a mí a la dos por diez a la dos por diez a la dos seis coma doce treinta y siete por diez a la dos sí ese resultado está bien entonces profe me dio seiscientos doce coma treinta y siete sí es lo mismo solamente que es lo mismo solamente que en un caso está con notación decimal y en otro está con notación científica es lo mismo poner seiscientos doce coma treinta y siete que seis coma doce por seis coma doce treinta y siete por diez a la dos es exactamente lo mismo la c perdón la la tres a ver cuál sería a la B sí sí a la B bueno a ver déjenme que lo haga eh tres coma cinco tres 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 punto cinco exponencial a la menos cinco exponencial a la menos cinco elevado ¿entendieron cómo poner el elevado? a la B sí sí es dos y este cuánto les dio uno coma dos veinticinco por diez a la menos nueve exactamente sí sí dos coma dos perdón uno coma dos veinticinco por diez a la menos nueve sí eso es lo que da el tres y sería el tres y a a la B sí bueno está está falta el cinco falta el cinco bueno a a la B ya lo tenemos sí a la B vale esto que me acaban de dictar uno coma dos veinticinco por diez a la menos nueve ¿no es cierto? y por e no recuerdo cuánto dio el número que era a sobre era uno coma setenta y cinco por diez a la menos cinco uno gracias uno coma setenta y cinco por diez a la menos cinco ajá y todo esto dividido C C C vale tiene su valor vale tres coma setenta y cinco por diez a la cinco a ver déjenme que lo haga es este por uno punto setenta y cinco exponencial a la menos cinco igual dividido tres puntos setenta y cinco exponencial exponencial a la cinco ¿verdad? exponencial a la cinco igual uff a ver ¿qué le dio? cinco coma setenta y uno por diez a la menos veinte sí sí señor correcto 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 eso es lo que da ¿sí? repito para ver si alguien no escuchó cinco coma setenta y uno por diez a la menos veinte sí a mí me dio cinco coma setenta y uno seis seis o sea era periodista sí 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 o sea él se evitó evitó la fatiga y puso cinco setenta y uno pero está bien está bien ah bueno gracias sí sí es el mismo número ¿sí? bueno ahora pasamos al próximo el próximo el próximo dice el cuatro sería no no el cinco perdón empleando el método del factor unitario tenga en cuenta los prefijos empleados realice las siguientes conversiones a ver el a es facilísimo lo podemos hacer mentalmente mil quinientos gramos a kilogramos un kilo un kilo y medio ajá ¿y cómo se escribe un kilo y medio? uno coma cinco kilogramos cinco kilogramos uno coma cinco kilogramos muy bien muy bien el B es uno coma ochocientos cincuenta kilogramos a gramos también es facilísimo mil ochocientos cincuenta gramos mil ochocientos cincuenta gramos muy bien diez milisegundos a segundo ese ya no es tan ya no sale tan rápido ¿no es cierto? no cero coma cero uno cero coma cero uno cero coma cero vamos quizás quizás lo hacemos para quizás alguno no está no está muy avispado todavía con los cálculos y quizás lo hacemos para el resto porque siempre escucho los mismos que participan lo cual me parece bien que participen pero me preocupa un poquito también el resto que por ahí profesor capaz que deje de compartir pantalla porque aparece la pantalla que usted está compartiendo antes de la pizarra si si dejo de compartir para que se vea la pizarra si ¿ahí ven la pizarra? si profe bien espero que en el video después también porque aguarden un segundito que encuentre una donde dejé por aquí una fibra ahí está bueno lo hago con rojo era a ver que no me acuerdo 10 milisegundos era 10 milisegundos 10 milisegundos que había que pasarlo a segundo a segundo o sea que es un solo factor unitario ¿están viendo la pantalla? si profe si bien es un solo factor porque fíjense que es de milisegundos a segundo entonces milisegundos va a ir abajo y segundo arriba ¿sí? y el uno ¿a dónde coloco? esa es eso es lo que hay que aprender ¿a dónde coloco el uno? arriba arriba ¿a dónde a dónde está el submúltiplo o el múltiplo ¿sí? aquí uno y ahora me pregunto mili ¿qué significa? eso está en la tablita 10 a la menos 3 10 a la menos 3 muy bien 10 a la menos 3 entonces milisegundos con milisegundos se va y el resultado me va a quedar en segundos ¿sí? ¿y esto cuánto da? ¿pero cómo hacer a un segundo? a ver 10 por 1 exponente a la menos 3 ajá perfecto o sea y si lo pongo en notación científica sería 10 a la a la menos 2 a la menos 2 segundos ¿no es cierto? entonces ahí estaría muy bien después tengo esto sería el C vamos por el D en el D en el D en el D 5 crom nanómetro nanómetros fíjense que ahí tengo micrómetros y nanómetros es decir tengo dos submúltiplos ¿verdad? entonces cuando tengo así no como aquí arriba aquí arriba tenía un submúltiplo y pasaba a la unidad directamente ¿sí? pero ahora tengo micrómetros y nanómetros o sea dos submúltiplos entonces tengo que multiplicarlo directamente por dos factores yo ya sé que van a ser dos factores ahora vemos que pasamos aquí tengo que poner micrómetro ¿no es cierto? y micrómetro ¿a qué le voy a pasar primero? a metro a metro ¿sí? 5 mil ¿dónde coloco el 1? ¿arriba o abajo? abajo abajo donde está el submúltiplo un micrómetro y arriba micro ¿qué significa? 10 a la menos 6 10 a la menos 6 bien y luego ¿aquí qué pongo? aquí micrómetro con micrómetro ya se va entonces 1 por 10 a la menos 9 metros nanómetro a ver vamos por partes primero metro abajo ¿no es cierto? porque necesito que se vaya con este ¿y arriba? nanómetro nanómetro ¿a dónde coloco el 1? arriba 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 donde está el submúltiplo ¿sí? un nanómetro nano ¿qué significa nano? 10 a la menos 9 10 a la menos 9 entonces metro con metro se me va y toda esta operación me va a quedar en nanómetros el resultado y ustedes me dicen cuánto da eso pero a mí me dio 5 por 10 a la 3 nanómetros a mí me dio a la menos 6 se cortó un poquito a ver menos 6 da ¿cuándo convertís a metro? 5.000 nanómetros 5.000 me dio a mí a mí me dio 5.000 5.000 nanómetros a la 5.000 a mí también sí pero déjenme que lo lo voy a hacer 5 por 1 exponencial 1 exponencial hay que poner no se olviden de eso a la menos 6 igual dividido 1 exponencial a la menos 9 y eso da 5.000 sí o en notación científica 5 por 10 a la 3 5 por 10 a la 3 5.000 nanómetros muy bien perfecto profe le hago una consulta sí sí podemos hacer separado también o sí o es preferible que se plantee todo digamos con dos factores es preferible se puede hacer pero es preferible vos decís hacer hasta aquí sí y después al resultado de eso le aplicás esto otro sí sí porque yo hacía en la secundaria es la costumbre sí se puede hacer pero yo te sugiero que lo hagas todo así porque cuando llegues a soluciones ahí es muy conveniente trabajar con los factores unitarios así porque te van ahí te va a aparecer una serie de factores unitarios así largo viste y si no te vas a entrar a confundir o sea es más te va a ser más práctico después más adelante bueno profe gracias lo que te quiero decir no sé ¿le puedo hacer una consulta? sí quería saber si el resultado del C está bien así porque yo lo puse en la calculadora y a mí me dio menos 3 10 elevado a menos 3 segundos ¿cómo pusiste el 10 a la menos 3 en la calculadora? y puse el X por 10 menos 3 o sea eso es o sea la notación científica la elevé al cubo negativo y me dio menos 3 pero tenés que poner 1 tenés que poner 1 claro hice todo eso o sea todo eso que usted hizo pero a mí me dio menos 3 capaz lo hice mal pero por eso le quería preguntar sí, sí, está bien está bien está perfecto déjame que lo controlo nomás porque lo hice mentalmente 10 por 1 exponente a la menos 3 eso es igual a 10 a la menos 2 está bien el resultado está bien así que no sé qué es lo que estuviste haciendo mal bueno, capaz lo habré dicho yo mal así que pero está bien quería corroborarlo hay algo que estás apretando mal en la calculadora ¿sí? ¿está multiplicando en lugar de poner el potencial? sí no lo sé bueno los otros son similares así que los dejamos como como tarea ¿sí? ordenar de menor a mayor las siguientes magnitudes a ver ¿cómo le fue con esto? ¿qué hicieron? pasé todo a metros pasaste todo a metros a ver para tener 300 centímetros ¿a qué te quedó igual? 3 metros 3 metros es igual a 3 metros esto es el 6 luego tenés 20 metros no lo tocaste 31 mil 31 metros es igual a 31 metros luego tenés 3 decámetros 30 metros a 30 metros bueno yo me escalté aquí pero esto le podemos poner a a este b a este c y al que está en metros le ponemos d que es 20 metros esto es esto es por poner hermano ¿cierto? entonces ¿cuál sería el más chiquito de todos? a 300 centímetros a a entonces a es menor ¿es así el signo menor? ¿o así? no como el primero como el primero ¿todos están seguros de eso? sí sí ¿el resto? sí entonces parece una tontera estos chicos pero a veces este error ya viene desde la primaria que no saben poner el menor y el mayor lo digo porque me ha pasado años anteriores así que si alguien no sabe no tenga vergüenza y diga cómo es profesor y yo le enseño ¿a es menor que quién? que D que D que D ajá y este a su vez menor que C C y este a su vez menor que B B B entonces esto es de menor a mayor si lo quisiera ordenar de mayor a menor sería al revés ¿no es cierto? B mayor que C mayor que D mayor que A ¿sí? muy bien ahora sí pasamos al número 7 déjenme borrar un poquito esto y a ver cómo nos va con el número 7 la próxima clase deberíamos estar terminando con la serie con esta serie 0 es muy sencilla pero tiene sus cositas que hay que ir aprendiendo sobre todo el uso de la calculadora la máquina tonta le digo yo porque es eso una máquina tonta que hace lo que nosotros le pedimos lo que pasa es que a veces esa máquina tonta nos pega un baile y el baile por ahí por ahí se pega el baile es verdad y entonces ya no es tan tonta ya le tenemos un poquito de respeto ¿no es cierto? el número 7 dice dada la expresión matemática p por b después la vamos a estudiar con mucho más detalle esta expresión por ahora la tomamos como una expresión matemática no importa qué significa cada letra aunque ahí dice p la presión de un gas b el volumen que ocupa el gas número de moles la n y r la contante molar de los gases es la temperatura a la que se encuentra el gas despejar la presión y esto también parece una tontera pero hay que hacerlo hay que aprender a hacer los despejes entonces lo primero que pregunta el a es despejar la presión o sea que qué tenemos que despejar p ¿no es cierto? tenemos que despejar p entonces p y ¿qué es lo que hago aquí? a ver ¿quién me dice? solamente ¿qué es lo que está molestando de este lado? la B ¿no es cierto? entonces ¿no pasa dividiendo? sí pero lo que quiero que vean que traten de verlo así fíjense yo tengo de este lado tengo la P que es lo que yo quiero yo quiero que me quede P igual a ¿sí? y miro qué es lo que me molesta de este lado para que me quede P igual a es la B ¿no es cierto? entonces a la B la tengo que pasar al otro miembro la tengo que pasar para este lado a esta B la tengo que pasar para aquí ¿sí? bueno ¿cómo la paso? está multiplicando entonces la paso dividiendo como dividiendo ¿sí? hago todo este razonamiento porque yo sé que a algunos no le es tan fácil dividido B y ahí ya está la ¿sí? hacemos el B el B dice despejar la temperatura vamos a borrar esto que está aquí bueno la temperatura o sea que tengo que despejar esto ¿sí? si yo miro tengo aquí dos parámetros dos magnitudes que me están molestando el número de moles y la constante molar de los gases o sea que a estas dos yo tendría que pasarlas para el otro miembro ¿sí? y nuevamente ¿cómo están esas magnitudes? multiplicando ¿y cómo pasan para el otro miembro? dividiendo entonces me queda T igual a fíjense que estoy haciendo al revés T igual a P por B eso queda como está P por B dividido N por R y ya está ¿sí? luego nos pide el número de moles en el C entonces es parecido a aquello a ver díganme cómo queda N es igual a P por B P por B sobre R por T sobre R ¿sí? y ahí tienen las tres expresiones que resultan de hacer los despejes en la ecuación de estado de los gases ideales la primera ecuación que escribí ¿sí? muy bien el 8 dice nos queda el tiempo justo para hacer el 8 a ver voy a borrar a ver piénsenlo a ver cómo podríamos resolver ese problema el 8 qué les parece dice en una prueba de laboratorio de una fábrica de jugos 8 a 325 gramos de azúcares son suficientes para endulzar mil mililitros del producto o sea un litro ¿no es cierto? el químico responsable del laboratorio debe comunicar al jefe de planta de la industria los kilogramos de azúcar que hay que verter en una cisterna de 10 a la 4 litros donde se lleva a cabo el proceso de mezclado ¿cuántos kilogramos de azúcar diría usted que hay que colocar redondé el resultado a dos cifras decimales? a ver 8 325 gramos de azúcares son suficientes para mil mililitros ¿sí? entonces yo podría decir a ver podría armar un factor unitario es decir que 8 325 gramos de azúcar no importa cuál azúcar me endulzan estoy probando nada más estoy razonando estoy haciendo de cuenta que ustedes son los que están haciendo el problema están en un litro un litro del producto un litro del producto ¿sí? entonces armé un factor unitario porque esto se determinó en el laboratorio que esta cantidad de azúcares es suficiente para endulzar un litro del producto ¿sí? ahora hay que comunicarle al jefe de planta cuántos kilogramos dice de azúcar hay que verter en una cisterna de 10 a la 4 litros o sea que yo puedo multiplicar aquí por 10 a la 4 litros de producto va a ser ahora entonces litros de producto con litros de producto se va y esto me da hago aquí el resultado ¿cuánto me da esto? 83,25 kilogramos de azúcar sí pero primero te va a dar en gramos 83,250 gramos de azúcar ¿verdad? pero el problema me pide que exprese en kilogramos o sea que tengo que usar un factor unitario coloco gramos aquí abajo gramos de azúcar ¿sí? y arriba kilogramos de azúcar ¿sí? ¿a dónde coloco el 1? abajo arriba arriba porque arriba está el prefijo 1 un kilo kilo ¿qué significa kilo? 10 a la 3 10 a la 3 entonces gramos de azúcar con gramos de azúcar se me va ¿y esto en qué me da? de 3,25 83,25 kilogramos de azúcar muy bien y ahí está el resultado hay que echarle 83 kilos de azúcar a los 10.000 litros de la cisterna ¿de dónde salió el 10 a la 4 litros? esto es un dato de problema eso es lo que dice que tiene la cisterna 10.000 litros yo utilicé la regla 3 simple pero hice todo el procedimiento que usted hizo igual tipo para guiarme utilicé la regla de 3 simple bueno yo ya les dije lo que lo que opino de la regla de 3 simple no es que esté mal profe puede decir después van a tener problemas ¿cómo? puede decir de vuelta el resultado por favor si ¿no lo ven ahí en la cámara? a mí me tapan los nombres de cada participante a mí también por eso pido que se apague el micrófono así chicos hay una manera de fijar la pantalla del profesor así nos sucede si tiene que bloquearlo en el candadito si, si exacto bueno yo no tengo eso de candado porque estoy desde la web creo que los que estamos desde la web no tenemos esa opción de bloquear pantalla si, cuando cuando estás desde la web directo no tenés esa opción si es verdad si te dicto no hay problema 83,25 kilogramos de azúcar gracias muy bien no, por favor muy bien bueno ahora quiero hacerle una pregunta más bien general digamos de 234 participantes voy a terminar la grabación aquí para que no se extienda más porque hasta aquí llegamos con la clase de hoy salvo que haya alguna consulta ¿hay alguna consulta? yo, profe sí no me quedó claro de dónde salió el 10 a la menos el 10 a la 3 este que está aquí ajá ese este sale simplemente de un factor porque aquí el resultado te dio en gramos y el problema te lo pide en kilogramos entonces vos pones gramos de azúcar abajo y arriba va a ser kilogramos de azúcar ¿a dónde pones el 1? donde está el prefijo en este caso el prefijo kilo ¿sí? o si querés donde está el múltiplo el múltiplo kilo ¿y kilo qué significa? en la tablita esa que yo les di hace unos días ah sí está kilo significa 10 a la 3 10 a la ajá yo trato de repetir siempre la misma mecánica para que se vayan acostumbrando ¿sí? ¿no es lo mismo decir que un kilogramo equivale a un mil como más? sí 10 a la 3 es mil sí, sí es lo mismo así me enseñaron a mí por eso sí, sí o sea está bien lo que pasa es que estamos usando notación científica no más está perfecto muy bien ¿hay otra pregunta? sí ¿cómo? quiero que me explique cómo se hace el elevado de los resultados del punto 4 hoy no le pregunté porque no le quise interrumpir está bien ¿qué es lo que no entendés? ¿cómo se hace el elevado? ¿cómo escribís en la calculadora? claro sí, sí por ejemplo el 10 a la 3 se pone 1 exponencial 3 no sí, sí eso entiendo lo que quiero saber es cómo hago los resultados del punto 4 a ver acá tenés que hacer 8,325 por 1 exponente 4 sí, sí eso entiendo lo del punto 4 del del ejercicio anterior hablo ah, estás hablando del ejercicio anterior sí hoy lo está elevado a la 1 sobre B ah, está bien está bien ah, ya C elevado a la 1 sobre B C C vale 3,75 por 10 a la 5 o sea 3.75 exponencial a la 5 ¿sí? sí después vas a encontrar una tecla en tu calculadora que dice X a la Y X a la Y ajá ¿la encontraste? no o algo parecido está abajo de Shift pues no, mentira X menos 1 tengo no X a la Y o algo parecido tiene que ser hay de X dice Y Y X pero arriba está dibujado Y Y Y a la X sí a ver pero va con esa a ver apretar esa tecla Y a la X ajá apretar esa tecla Y a la X ¿dónde está? yo tengo una canción ¿alguien que le diga por favor? porque la calculadora que yo tengo es distinta a mí tampoco me aparece el Y a la X ni el otro sí tiene que aparecer chicos tiene que aparecer ¿no es la tecla esa que siempre se usa para la X yo tengo una acacia una acacia en el marco de donde dice X al cuadrado tiene un simbolito que sirve para lo mismo no dice X a la nada pero sirve para la universidad para poner exponentes ¿y qué simbolito es? ¿qué dice? en el chat todo lo están escribiendo es como una V al revés es como una V al revés como el techito está bien sí puede ser puede ser puede ser que en la calculadora le diga así y al lado está el símbolo de logaritmo bueno pero va con esa y pone paréntesis pone ese signo pone paréntesis y ahora pone 1 dividido el número B el número B vale 2 o 0,02 por día a la 2 como quiera ponerlo paréntesis cerrar paréntesis sí paréntesis 1 dividido abro paréntesis sí 1 dividido profe yo pruebo y a mí me da más es que no no veo su calculadora chicos y si no veo es o sea pongo todo lo que ya dijiste y a mí me da que es un error bueno a ver voy a parar la grabación porque no si no se carga mucho y después demora demasiado en esto total esto lo podemos hacer sin detener vamos